Último bloque de Criaturas Salvajes, nuestro segundo invitado junto a nosotros. Nicolás Russo, candidato a Intendente de Lanús por el Frente Renovador, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, charlamos un poquito fuera del tema de lo competitivo que está Lanús, digamos, ¿no? Tres candidatos que, por una razón o por otra, cualquiera de los tres podría erigirse como el próximo intendente. Estamos hablando, obviamente, de Nicolás, de Julián Álvarez, que es Secretario de Justicia de la Nación, y Néstor Grindetti, Ministro de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo está en ese sentido, Lanús? ¿Qué esperan ustedes? Sí, nosotros creemos que tenemos la mejor propuesta a nivel local. Hemos recorrido hace tres años Lanús de punta a punta. Tenemos más de 160 profesionales que han analizado toda la problemática de las diferentes áreas del municipio. Lo tenemos dividido como si fuera un municipio paralelo. Obras públicas, obras particulares, tránsito, inspección general, industria, hacienda, gobierno. Y han analizado toda la problemática y también tenemos cómo solucionarlo. Somos gente conocida en Lanús, tenemos una identificación muy fuerte con la ciudad. Y bueno, esta es una elección que si fuera municipal, estamos seguros que lo hubiésemos ganado cómodamente. Acá se ha nacionalizado un poco la elección. ¿Eso, perdón, porque Scioli y Macri tiraron para arriba a sus candidatos o porque, no me lo vas a decir, pero porque el candidato a presidente tuyo tiró para abajo? No, no, no. Lo que pasa es que evidentemente se ha votado a presidente. Nosotros tuvimos un corte de boletas favorable. Sergio Massa, a nuestro entender, no porque esté trabajando con él, es el mejor candidato, tiene la mejor propuesta. Creemos que Felipe Solá es el mejor candidato a gobernador. Tiene experiencia, ha agarrado una provincia incendiada y la ha devuelto en condiciones no buenas, sino más que buenas. Y hoy por hoy creo que es el indicado para solucionar esto. Pero bueno, evidentemente nosotros el año pasado, en todo este año hemos sufrido golpes importantes, también mediáticos, un trabajo en encuesta que han ido deteriorando un poco el espacio. Y Sergio se ha recompuesto y hoy hemos mejorado muchísimo. Yo creo que el Frente Renovador va a ser una elección. Y si las cosas se dan como pintan hasta ahora, podemos tener un Sergio Massa en balotaje. Eso va a producir que nosotros levantemos en Lanús, pero además vamos a municipalizar la campaña. Vamos a ir, estamos yendo ya, casa por casa, explicándole que el que votó a Cambiemos, votó a un candidato intendente, como Brindetti, que no vive en Lanús. Pero además lo eligieron concejal hace dos años y no asumió su banca. No está comprometido con la ciudad, tiene dos horas por semana. Julián Álvarez es un buen candidato a nivel nacional, pero en la ciudad de Lanús recién ahora está teniendo un poco de trabajo. Es muy joven también. Claro, exactamente. Pero es un poco la continuidad de Darío Díaz Pérez, que en estos ocho años ha sido pésima la gestión y ha producido que el municipio esté en el peor momento de su creación. Nicolás, recién hablabas de algunos alivados que tuvo el Frente Renovador. ¿La desvinculación de la agrupación Evita Vive fue uno de esos? No, a ver, yo creo que lo que ha pasado es que para mí hubo, es una autocrítica, ¿no? Hemos hecho un análisis equivocado, cuando en octubre del 2013 Sergio Massa gana la elección, en la que teníamos casi un 46% de los votos, no eran todos los votos nuestros. Había habido una alianza con el PRO y creo que por diferentes razones no se ha llegado a un acuerdo y eso ha producido una división de votos. ¿Para vos tendría que haber habido un acuerdo? A ver, hubiese sido inteligente un acuerdo, porque hubiésemos ganado la provincia de Buenos Aires con suma tranquilidad, si hubiese ganado Santa Fe, yo creo que hasta en Córdoba, si hubiese ganado la provincia. Y además de esto, a nivel nacional, en primera vuelta hubiesen ganado, si hubiese habido una gran interna entre Macri y Massa. Porque con cada integrante del Frente Renador con el que hablo, me plantea la misma situación que hubiese sido inteligente de hacerlo. Entonces parece que el rechazo de plano fue del PRO, de la PIEMOS. Hoy te la plantea el PRO también, porque hoy vos ves como coquetean, porque evidentemente se necesita. El único candidato que le puede ganar al Frente para la Victoria en Balotage es Sergio Massa, porque Sergio Massa captaría todos los votos, los de Macri, los de Storvice y demás. Y viceversa no es así, porque nosotros tenemos un componente penalista muy fuerte dentro del espacio. Claro, déjame que haga un análisis entonces. Si Massa es el único que le puede ganar en Balotage al Frente para la Victoria, y hoy va tercero, si el Frente para la Victoria no gana en primera vuelta y va a Balotage, también sería presidente Scioli. El trabajo que yo lo veo probable, sí. Es probable que Scioli sea presidente. Sí, sí, el trabajo que venimos haciendo nosotros es, además de las propuestas que Sergio claramente explica, y explica cómo hacerlo, lo más importante es explicarle a la gente, porque muchas veces la gente vota contra algo, sino que vote a favor, y explicarle a la gente que si no quiere que el Frente para la Victoria gane, el único candidato que está en condiciones de ganarle a Scioli es Sergio Massa. ¿El cambio de estrategia en tu campaña allí en Lanús ya está puesto en marcha? No es un cambio, sino es profundizar, y estamos, sí, no está puesto en marcha, estamos recorriendo casa por casa, explicándole este, que ha votado por ahí, porque a nivel nacional eligió otra cosa, ha votado un candidato que no vive en Lanús, un candidato que no asumió su banca de concejal, y que no está comprometido con la ciudad. Y por otro lado, ha votado la continuidad de Díaz Pérez, el cual ha hecho un desastre en estos ocho años de gestión en Lanús. ¿Sabés qué? Ahí tengo dos preguntas, Nicolás, nos quedan dos minutitos. Que es una, ¿cómo se disputa a un municipio lindero a la Ciudad de Buenos Aires, una representación de un dirigente del PRO, viendo o tratando de reflejarse en la Ciudad de Buenos Aires, y después que Julián Álvarez, si bien es del mismo espacio, y si bien es cierto de la gestión de Darío Díaz Pérez en Lanús, es cuanto menos errática, no se presenta tanto como una continuidad, sino plantea cuestiones para modificar concretas en el municipio. Lo más complicado que tenemos nosotros a nivel local es diferente a, como decís vos, a municipios que están alejados de Capital Federal. De los 550.000 habitantes que tiene Lanús, informados de lo que pasa de la vida política interna del municipio, hay 3.500, porque las noticias nacionales es la que absorben todo. Entonces la gente, ni hablar, si no conoce a los intendentes, imagínate que menos conoce la lista de concejales. Entonces es trabajo nuestro ir casa por casa explicándole cuál es nuestra propuesta a nivel local. Y Sergio Massa lo está haciendo y Felipe Solá, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Creemos que la aceptación es muy buena, se perdió mucho tiempo en el tema de que si Sergio se bajaba o no se bajaba, en que se fue Juan o se fue Pedro, cuando los votos evidentemente son, en su gran mayoría, de Sergio Massa. Te pregunto en 20 segundos, pues nos tenemos que ir, ¿quién va a ser gobernador de la provincia de Mosare? De verdad, no un deseo, de verdad. No, no, yo creo que sea Felipe Solá. Está haciendo un trabajo muy intenso. La gente lo conoce. Se empezó muy tarde con su campaña, porque calculá que se supo que era nuestro candidato a gobernador, sobre el cierre de las listas. Nosotros no contamos con el poderío económico que tienen nuestros dos adversarios, y sin embargo Felipe cada vez mejora en las encuestas y en su relación con la gente. Nicolás, gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nicolás Ruso, candidato a intendente de Lanús por el Frente Renovador, que lidera Sergio Tomás Massa, estuvo aquí en Criaturas Salvajes. ¿Te pasó bien? Sí, como siempre. Como todos los días. Sí. Nos reencontramos mañana, como todos los días, valga la redundancia, a las 18 horas por la pantalla de CN23. Se quedan con toda la información. Chao, chao.